Decirle a la gente que mientras la gente sufría con los 21 días y todo lo demás que se jacta, él estaba haciendo negocio con el Estado, con tu socia Yanine Añe y harta plata. Tiempo, candidato Luis Fernando tiene un minuto para responder. Claro que sí, gracias a Dios las cosas se ven claritas. Durante los paros de los 21 días Yanine Añe no era presidente, fruto de la ignorancia. Nadie trabajaba, estaba todo el departamento parado, paró el país y está desesperado por inventarse absolutamente todo. No estaba la presidenta Yanine Añe, no había coordinación.